Petróleo Petróleo Yo sé dónde se usan tus barriles Para compra de tanques y fusiles Petróleo Petróleo Por su culpa ya van por otro rumbo Petróleo Petróleo Los países llamados tercer mundo Si usted sigue subiendo en un segundo Ya tendremos muy pronto un cuarto mundo Petróleo 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 Si usted sigue subiendo más y más Petróleo Petróleo ¿Qué va a hacer de esta pobre humanidad? Si América se vuelve un cementerio ¿Dónde van a vender el oro negro? Petróleo Petróleo ¿Qué va a hacer de esta pobre humanidad? Petróleo Petróleo Si usted sigue sembrando oscuridad Lo que usted tiene blanco no se ve Son las manos que se esconden tras de usted Petróleo 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 ¡Gracias!